Les voy a explicar, voy a hacer un making of, que eso significa cómo he compuesto esta obra, puesto que hoy es la primicia mundial. Llegó el momento que nos confinan, 13 de marzo, y bueno, aquello era verdaderamente alarmante lo que estaba ocurriendo, no podíamos salir de nuestras casas, y bueno, de alguna manera, los músicos hacíamos lo que podíamos, dando la sintonía al mundo. Se grababan vídeos, se montaban todas las figuras mundiales, grababan sus pedacitos de música, las subían a YouTube o a las redes sociales, y de alguna manera entreteníamos esta triste realidad que ocurría y todavía está ocurriendo. Cuando llevábamos dos semanas, yo sentía que tenía que expresar en música todo aquello que estaba pasando, y me puse manos a la obra y quise reflejar en música todo aquello que pasaba y que pasará. Tuve que encontrar el título que representara este triste momento, porque tenía que resurgir, esto pasará. Estamos en un momento delicado, pero en breve pasará, y volveremos a la normalidad absoluta. Por esto utilicé ave fénix, que es esa ave que resurge de sus cenizas, esa ave que se destruye, pero automáticamente vuelve a resucitar. Bajo todo esto, empecé a preludiar y a bocetar la composición en la cual tenía que estar reflejado todo lo que pasaba. Y ahora mismo lo voy a explicar para que quede bien reflejado, quede constancia, puesto que esto va a ser una composición que dará el mundo. Y como no podía ser de otra manera, tenía que pensar en mi casa, que es esta, Arganesía de Alba, a la que tanto quiero, a esta magnífica banda, a su director, a todo su equipo de gobierno y a toda la ciudad de Arganesía de Alba. Cuando le propuse al maestro estrenar que fuera la primera vez que sonara esto aquí, él enseguida se puso a trabajar, me abrió los brazos, y es una obra de mucha dificultad, que ustedes van a apreciar el buen trabajo que ha realizado Oliver Carlos con sus músicos. Esto es un hecho único para todos ustedes, porque esta obra sonará en todo el mundo y la primera vez que va a sonar va a ser aquí. Además, explicada por mí, porque, como saben, la he compuesto y la he, con una nomenclatura vulgar, la he parido yo. Y les voy a explicar cómo lo he hecho. Para esto, explicaré el detalle e interpretaremos ese pedacito en concreto para que ustedes luego, cuando la haga toda completa, puedan reconocer cómo ha ido evolucionando la música conforme la pandemia ha estado en nuestros días. En el compás uno, vaya preparando, pensé en algo trágico. Una premonición me venía a la cabeza de que algo muy duro iba a pasar. Tenía que mostrarlo con una música muy trágica, muy violenta, con los golpes de los tambores, como pulso del corazón, que resana sobre el pulso y verán que al final el corazón vuelve a estar, porque el corazón no morirá nunca. Escuchen en principio solo unos compases de la introducción para que vean la grandeza de la premonición de la triste realidad de la pandemia. ¡Gracias! 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 que soltamos por aquí que está el veneno como como se va formando toda una textura grandiosa, trágica y sonante puesto que el virus no es nada bonito vamos a pasar a los aplausos recuerdan los aplausos de las 8 de la tarde con más 74, 7-4 todos los días a las 8 de la tarde sonaba el reloj y todos salíamos al balcón dando fuerza a todos los sanitarios a todas aquellas personas que estaban ayudando al mundo van a escuchar como represento el reloj con las 8 campanadas imaginemos del campanario que la tenemos aquí inmediatamente observarán los aplausos de todo el mundo en los balcones en los músicos escúchenlo ¡Gracias! 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 Con ellos, les hacían dibujar arcoiris, símbolo de esperanza, símbolo, y ahí ponían, todo pasará. Esto es el compás 210. Aquí quiero representar la grandeza de la esperanza, cómo los niños tenían que creer en que esto tenía que pasar, y de ahí, el todo pasará, dibujado con un arcoiris. ¡Gracias! El canto de la esperanza lo reflejo con un solo de flauta, ese solo hermoso, esa melodía bella que nos engancha y que nos tiene que atrapar, porque cuando lo escuchemos, nos va a decir que esto pasará y que tenemos que continuar la vida. Vamos a ir al compás 220-220. Escuchen la flauta. ¡Gracias! Amén. 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 Escúchanlo. Amén. 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 ¿Y cómo represento a las personas pobres que nos han dejado? Los represento con una nana inspirada en la canción de cuna de Johannes Brahms. La nana al niño que durmió y nunca despertó. Este maldito virus dormía y nunca despertaron. Escuchen la nana. Amén. 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 Pero bueno, no todo es tristeza, tiene que pasar Llegamos a la aleluya Tres aleluyas Que nombro y cambio el carácter de la obra Como han visto hasta ahora, venía la tragedia, la tristeza y la esperanza Pero ahora ya viene la alegría, aleluya Vamos al compás 292, 292 Llegamos a la aleluya ¡Haléluya, aleluya, aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!